Hola, ¿cómo están? Antes de que comience el vlog, les quiero mostrar mi cajita. Como ya saben, esta es una suscripción mensual. Es de Try Treats. Siempre la hago, cada mes la hago, ya saben. A muchos de ustedes les encanta ver mis reacciones y los nuevos países que hemos abierto de estas cajitas. Try Treats es una compañía que te da snacks de otros países para que las intentes. Yo tengo un código para ustedes. Con el código JULIEFAMILIA, ustedes se pueden ahorrar un 15%. de su primera cajita. Y estoy emocionada, así que vamos a ver qué país nos ha tocado el día de hoy. Yo nunca he visto esa bandera. Jamás. Oh, creo que sí. Creo que es de Japón, ¿verdad? ¡JAPÓN! ¡Bienvenido a Japón! Ahora nos tocó Japón. Siempre te mandan una cartita de estas con la información sobre Japón. Bueno, no Japón, sobre el país que te tocó. Y una foto enfrente. La receta por las que ellos son conocidos. Y ellos son SUSHIS. Y siempre enfrente está la bandera de ese país. Así que vamos a ver qué snacks. Estoy súper emocionada. Quiero saber qué snacks hay en Japón. Tu cajita viene con un informatorio como este. Y aquí vienen todos los snacks que vienen adentro de tu cajita. Y lo que es, qué ingredientes lleva y así. Pero, miren. Si viene un poquito muy feliz mi cajita este mes. Muy, muy happy, happy. Lo que me está llamando bastante la atención es esto. No tengo ni idea ni lo que dice. Pero se mira muy... Se mira muy cool. Yo creo que... Quiero intentarlo. Pero no sé qué es. Este es un making gummy bear sabor a uva. Oh, es una gomita. Uh. Este viene en un paquetito muy... Fancy. Muy elegante, miren. Bueno, hemos empezado más con la pura esterita que está aquí. Wow. Uh, wow. Está rico esto. Mmm, mmm, mmm. Sabe a uva. Mucha uva. Oh, duh. Uva. Pandaro. Pandaro. No sé qué es un pandaro. Es este. Bueno, es una galleta. Es una galleta nomás. Y esta galleta es de... Oh, de mantequilla. Está rica esa. Se mira todo muy cute. Esto está cute. Y este es lo más abre de aquí. Oh, creo que son como los de Nutella. Vamos a ver. Creo que son como los de Nutella. No, no es Nutella. Este es chocolate. Pero creo que es como chocolate negro probablemente. Creo que esto está todo muy cool. De Japón, obviamente, también. Y esto. What? Miren. Parece una pastillita. No. Sabe como al sal de uva. Como bicarbonato y... Así se mira. Yo. No sé, pero nomás así se mira. Ok. Es como cereal. Es como cereal encapsulado en chocolate. Oh, oh, oh. Un bombón. Ese es el avión. Sorry. Vivo por un aeropuerto. ¿Ese nomás es un simple bombón o qué? Es un bombón. Vamos. Yo nunca he visto un bombón en bolsita. O sea, un simple bombón solo. Wow. Yo creo que va a ser un bombón solo, ¿no? Ok. No está tan dulce como un bombón. Y hace esponja, miren, con el puro aire. Este es so cute. Este es bean paste. Kitagawa seed donut. Está como relleno de chocolate. Ya sabía. Dije, yo se miran como frijoles. Son frijoles. Frijoles rojos. Vamos a probar este de aquí. Este es un pie. Se miran como un bizcocho nomás. En medio no sé qué hay. Absolutamente nada. Oh. Actually. El de adentro es el relleno. Eso. Eso no está aquí. Nos quedan dos. Me imagino que son como palomitas. Yo pensé que eran palomitas, pero no. Muy salado. Pero el sabor después está bueno. Yo como evito la sal y me voy al mero bueno. Vamos a ir con este de aquí. ¿Ven qué ha visto esto? Miren. Vamos a ver. Y aquí. Eso es todo de mi parte. Ya los voy a dejar que miren el vlog. Si les interesa, obviamente no les va a tocar Japón o probablemente sí. Puede tocarle a otros países. A mí me ha tocado demasiado. Pueden ver los anteriores. Y si les gusta y les interesa, pueden irse al sitio web. Se los voy a dejar en la cajita de la descripción. Con el código JULIEFAMILIA se pueden ahorrar un 15% de su primera caja. Ahora sí. A ver el vlog. Buenos días. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Y bienvenidos a otro vlog. Quiero decirles que oficialmente tenemos Facebook. ¡Yay! Usualmente siempre uso Instagram. Para todo uso Instagram. Pero hay varias veces que muchas veces dicen, JULIE no tenemos Instagram más de un Facebook. Por fin lo hice. Y todo por ustedes. Así que me encuentro como JULIEFAMILIA. Se lo voy a dejar en la cajita de descripción. No sé cómo se usa todavía. No sé cómo funciona. Yo pensé que iba a ser igual que un Facebook normal. Pero no. Es totalmente diferente. A eso no se puede como que hacer amistad. No puedes mandarme solicitud. Me tienes que seguir y darle like a mi página. Para que puedas saber las cosas. No sé cómo funciona. Pero con el plazo, con el tiempo vamos a ir aprendiendo. Ya fui por mi café de Starbucks. Vamos a que lo cambié aquí porque no me dieron popote. Planes para hoy es limpiar la cocina. Ya tengo sink, por cierto. Ya funciona. Déjase les enseño. Ya funciona el sink. Hay trastes sucios. Esta es la llave que me cambió José. Que le digo que parece medio como rústica. Como de granja. I don't know. Como de los que lavan trastes en un restaurante. También pienso ir a Hobby Lobby. Porque quiero agarrar una... Mi mamá dice que se llama Corona. Pero los que van a la puerta porque oficialmente comenzó primavera. Y a mí me encantan los colores de primavera. No me gusta mucho la primavera por las alergias, por las flores, por el polen que cae en el aire. Pero me encanta el clima. Me encantan los colores. Me encantan las plantas y todo eso que trae la primavera. Y el día de hoy y ayer pues sí se siente un poco como primavera. El clima está súper bueno. Así que quiero ir a Hobby Lobby. Pero primero quiero limpiar aquí porque yo sé que me voy a pasar horas ahí. Así que primero quiero limpiar mínimo la cocina. Que es mi prioridad. Ir a tener mi cama. La sala como saben siempre está limpia. La miro y no hay nada. Porque allá no se come. No hay juegos. No hay juguetes. No sale nada. La sala nomás es para sentarte y ver a la tele. Si vas a comer, comedor. Si quieres jugar, tu cuarto. Por cierto, me estoy poniendo unos aceites para que me lo trate. Y se siente bien suave. Estoy usando un shampoo nuevo y todo. Y no me lo quiero poner en la cebolla porque eso me maltrata más el cabello. Este año quiero cuidarme el cabello. Necesito primero cortármelo bastante. Bastante, bastante. Ya no me lo voy a pinchar porque me lo maltrate. Me lo maltrate fatal. No miren. ¿Qué busquéis? Chaparita, cuerpo de uva, cinturita de gallina. No te pongas más adiata que tu suelo me fascina. Te quiero así. Así me encantas. No sé cómo va a ser canteado. Chaparita, cuerpo de uva, cinturita de gallina. Vamos a congelar estos cijoles. Ok. Sorry. Les tengo una actualización. Una. No me he peinado. Bueno, ya me lo peiné. No está enredado. Pero no me lo quiero ni planchar. No me lo quiero poner ni una cebolla. No sé qué hacer con él. No me lo quiero maltratar ni nada. Suero no. Traigo la liga. Pero no hice nada de la limpieza, de la cocina. No más guardar los cijoles. Todo lo demás está igual. La cama no está tendida. Salí. Dije, como que era nada. Como que era, nunca se termina. Ya vas a empezar. Ya te habías tardado. Es que estaba haciendo un correo electrónico. Estaba haciendo unas colaboraciones. ¿Sí hace colaboración? Con una compañía. Y estaba haciendo todas esas cosas. Y... Ay. Es un proceso. Pero se tenía que hacer lo que se tenía que hacer. Como que dice, esta mañana me puse a trabajar. En vez de limpiar la casa. Primero voy a agarrarle a Happy Meows de niño. Para que no ande llorando ahí en Hobby Lobby. Lo voy a agarrar de aquí. Yo me voy a agarrar también unos nuggets. Y unas papas para andar a gusto. Ya es hora de comida. Y no hemos comido. Ignoren esto y esto. Ando en mis días. So... Nomás vienen... Vienen temporal. Y luego cuando se acaban mis días. Se van ellos también. So... Es parte de las hormonas. Luego se terminan. Miren, este es el que quiero. Uy, uy. Bien primaveral, ¿verdad? Me lo voy a llevar. Miren, este es el que querían. Está 50%. Pero está roto. Oh, man. Hoy voy a tener que buscar algo más o menos de este tamaño. Miren, estoy pensando y llevándome dos de estos para la esquina. ¿De cuál cuadro? No sé. Oh. Este. Más rústico. Me hice por estos dos. Por eso te voy a agarrar el cuadro. Aquí quiero ponerlo en el medio. Miren, yo quería ese cuadro para poner estos al lado. Pero ahora no puedo. Tengo que encontrar otro más o menos de ese mismo estilo. La única sería esa. Y poner estos al lado. ¿Sí, verdad? Y el otro ya se está bajando. Mírenlo, 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 mírenlo. ¿En serio, Mateo? Creo que me voy a llevar este. ¿Y si decoro mi cocina de limones? Ok, no. Vente. Con este niño no se puede. Ando buscando a ver si encuentro tulipanes artificiales. Ya que no duran mucho. Ven aquí. Venga, ¿se acuerdan cuando gente usaba frutos artificiales para los centros de mesa? Oh, my goodness. Mi mamá era una de ellas. Que yo siempre le quitaba las uvas. No. Tú te las vas a morder nomás. Miren este pelo. Miren este pelo. Ahí voy. Tu mami no tiene gas. Tenemos que ir a echar gas. El granito de aquí. Echando gas. Ahora y luego después llegamos a la casa. Estamos como a Disney. De la canto. Llegamos a la casa. Pero no me he echado todo ruido. Ya sé que la yarda está muy alta. Pero mañana viene el día a verbo. Ahora sí. Uy, ya estás para acá. Acabo de prender el aire porque está caliente. No sé ni qué razón. Ahora es una treinta y tres. Lo bueno que me bajé porque dije. Y si me voy a el carworks de una vez y bla bla bla. Pero no. Qué bueno que me bajé porque tengo que limpiar aquí. El matito todavía es muy temprano. Tengo como una hora y media. Déjame que te lo usar. Las chocas porque. Me voy a poner en el sillón. Díganme ustedes si queda bien o no. Uno aquí. Bueno, por mientras. Voy a poner ahí. Ahí está un gancho. Y el otro acá. ¿Qué les parece? ¿Sí o no? Díganme porque lo más seguro nos va a colgar José. ¿Por qué? José. Ahorita les explico. Pero. Wow, wow, wow. Díganme si va bien ahí. A perras y para no ser buenas para decorar, según yo. Ok. Déjame saber. Probablemente José nos va a poner hasta el fin de semana. Digo José porque. ¿Se acuerdan? Que en un vlog dije. Oh, es mi casa. Yo puedo agujerar lo que yo quiera. Well. Ahora José me dice. Babe, yo voy a colgar los cuadros. Porque tú nomás vas a estar haciendo puros hoyos. Y no sabes cómo colgarlos. Y tiene razón. Los del cuarto les colgo. Así que probablemente cuando suba este vlog. Todavía me pueden decir. ¿Queda bien ese ahí o no? Y ese lo quiero cambiar. Obviamente. Lo voy a cambiar. Y probablemente lo puedo poner. En un casillo. O aquí. No sé. Pero quiero poner algo más ahí. Probablemente. Fotos familiares, ¿no? Así. O no. No sé. No sé. No sé. No sé. Pero sí me gusta. Pero ya no me estaba usando. Me estaba buscando más. Este estilo como de madera y rústico. Pero déjenos saber. Me encantó. Ya los encontré. Yo sabía que los había guardado. Y así no los puedo tirar. Los necesito otra vez. Y lo único que compro son estas cosas. Además necesito uno. Para ir a colgar esto en la puerta. Luego aquí gancho la corona. Entonces. All side. Este. Aquí. Aquí. Ahí miren. Miren. Ahí quedó. Y entonces ahora sí. Se cuelga este. Ta-ta. Qué mensa, ¿no? Nomás les podía abrir la puerta. Miren. Y ya cada Navidad y cada temporada no lo voy cambiando. Se mira genial, ¿verdad? Oh, so cute. Y ya cuando venga verano, la cambio, otoño. Oh, me encanta bastante. Bueno, sí parece que vive gente aquí. Y todavía no me he dado para poner mi mesita. Aquí en la entrada. Además, quiero encontrar una mesita perfecta. De tamaño. Todas están muy largas. Y ya midí allí. Necesito algo de... Ah, no me acuerdo cuánto era. Creo que 35.36. No me acuerdo. Para ponerlo allí. Pero vamos por pasos. ¡Suscríbete al canal! Ya nos vamos por las niñas. Son las 2.44. Salen a las 3. No, Emily sale a las 3. No, ni sale a las 3.25. Vimos a ir a recogerlas. Ya llegamos aquí en la escuela. Y estamos esperando la fila. Mientras, estoy viendo YouTube. Te ves a Micaela. ¿Qué aprendiste? Con números. ¿Números? A ver... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Once. Doce, trece, quatorce, quince, y seis, y siete, y ocho, y nueve, veinte. Veinte. Marate, pues. ¿Qué pasó con tu pelo otra vez? Sí. Machila, bebe. Emily, marate ya, vamos a ir a la calle. En serio, payaso. ¿Te comiste todo tu lonche? Sí. A ver. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Emily, estás comiendo toda la semana. Me ha traído para atrás su contenedor de lonche vacío, completamente. Hola, madre. Hola, Donald. Sí. Emily, en serio. Sí, en serio. Mucho feliz, baby. Sí. Mira, luego que había terminado de lavar los trastes, ya había limpiado la barrita. Y el pollo aquí lo tenía. Como que le faltó tantito más. ¿No se coció completa? Mateo, ya va a ir aquí. Ey, ese es de bebé. Ok. Miren, ya las niñas, Emily está en su cuarto, estoy cociendo pechugas de pollo. Y Mateo ya empezó a jugar con su plastelita. ¿Por qué es? ¡Wow! Voy a sacar la pechuga de pollo. Miren, arroz, check Se me da diferentes colores porque le acabo de agregar la otra Y el pollo También ya está listo Oigan, oficialmente terminé con la cocina José me acaba de hablar Va a salir tarde Ya voy a empezar a hacer Ya voy a empezar a hacer las flautas Para los niños Y yo Quería colgar los de este Pero José me dijo, no, porque no vas a saber Y dicho, no voy a saber Porque les voy a decir por qué Yo pensé que nomás yo iba a tener que colgar así, ¿verdad? Pero no Tienen estos de aquí Y patinarle para que los dos clavos estén alineados Apenas José con su Tape y todo eso Y este Yo pensé que nomás lo iba a colgar así Y no Volvemos a lo mismo, trae los ojitos aquí Tienen esta Y patinarle para que este y este Los dos clavos sean a la misma medida Open, please Sí Miren, cosí las tortillas En una bolsita Sí, blog Así ya las puedo enrollar Y no tengo por qué darles una predorada Tengo aquí el aceite Pero no está caliente todavía Apenas estaba rallando el queso también A ver si no quede caliente el aceite Sí, ahí voy ¿Tú no querías crema? ¿No? ¿No querías? Miren, estas son las mías Salsa, aguacate, lechuga Queso, crema Queso, frijoles y arroz Terminamos de cenar Con la sangre Cuidado, cuidado Y Yo voy a ocupar aquí Hasta que venga Acelerando Miren Miren Miren, si puedes ver si él no te enférenmelo Miren 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 No haces caso Miren 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 ¿Te ayudó? Sí Sí Ok Miren 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 Es un de suelo Miren Por cierto Creo que no me has enseñado Este cuarto O sí Ese es cuarto Obviamente no hay recámara ni nada todavía Pero se lo quiero hacer de forma dinosaurio Pero ya le está gustando mucho Spider-Man y todo eso Y hace rato que fui a Hobby Lobby Vi demasiadas cosas así de Spider-Man y Super-Heroes Probablemente se lo haga así de Marvel Como de Super-Spider-Man y todas esas cosas Creo que es lo que pienso hacer Y tengo que empezar a buscar las camas Para ya ordenárselas de una vez Mateo Emily, este es su cuarto de Emily Y el de Nani está allá Y yo pensé que va a buscar camas Pero este es el de Emily Y ya conocen el mío Que es este Y Mateo está aquí a un lado Emily Nani Baño, ya se los he enseñado So Yeah Lo que andaba haciendo ahorita Estoy cogiendo la basura Porque mañana viene el yardero Y parece que va a llover Sanguito se me voy a llevar mañana Porque lo vengan a cortar mañana Pero estoy recogiendo Las malas cosas de los niños Porque mañana Pues va a venir el día del día Y va a limpiar todo esto Que está tirando hacia algo Y por eso es lo mismo Necesito un arbolero Para que me corte hacia algo Pero en un futuro Y el magnolia ese También ya está muerto Ahora sí Ahí quedó Más o menos Ya quité todas las piedras Que tenían ahí Los dueños anteriores Ya barré aquí A ver qué milagro Hace el yardero mañana Con todo eso de ahí Ya mande a los niños Las niñas a dormir Martito, a dormir Dame eso Ok Cuenta la cama Son las ocho con cuatro Y Todo el lado de los dientes Voy a ubicar Y todo lo que se hace Y me habló mi dentista Que ya Llevo mi corona Permanente Porque la que tengo ahorita Es una temporada Yo creo que voy a cerrar El vlog aquí Para tener tiempo De Déjale cambiar pañala Mateo Para tener tiempo De Duerme el tema a mitad Editar No sé qué más veces Con el pelo No me gusta tenerlo suelto Para dormir Creo que me lo voy a trenzar Ya me voy a despedir aquí Espero les haya gustado Mami Mami Si así fue No se les olvide Denle manita arriba Por cierto Ya tengo Facebook Me pueden encontrar Como Yuli Familia Voy a ver si puedo Compartir el enlace Todavía no sé muy bien Eso de Facebook Pero si no me encuentro Como Yuli Familia Pues en la cajita De la descripción Encuentro en el enlace Y si son nuevas Por aquí Y les gusta lo que miran No se les olvide Suscribirse Para formar parte De la familia Y así la familia Siga creciendo Nos vemos Para la próxima Bye